Oye mi voz, oye mi mando, el rey cambió mi corazón Ya lo dejó mi danza, mi alma, toda mi unidad El Señor es interna, es la primera en los cielos A esta vez que está todo Señor, escucha hoy este canto Ay, corazón libertado, corazón, corazón libertado Ay, te alabaré con mi voz Como quieres, como quieres, muy amor A los que a todos quito Un saludo con Dios, un gran cantación Ay, 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 escucha hoy este canto Ay, corazón libertado, corazón, corazón Ay, te alabaré con mi voz Ay, encerrados con Señor Ay, te alabaré con mi voz Ay, te alabaré con mi voz Ay, ay, ay Easy and I'm faster Ooh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!